Avertencia, este video no tiene spoilers como tal, pero igual estaría hablando de un par de escenas y mostrando contenido de los primeros 4 capítulos. Así que nada, si eres de esos que le gusta ver una serie sin saber absolutamente nada de ella, pues ya estás advertido. Hace 4 años aproximadamente me vi un anime llamado Yowamushi no Pedal, sin saber absolutamente nada del ciclismo como un deporte. Y fue divertido. Más allá de la historia del típico shounen, era entretenido ver cómo le daban un impacto y tensión a escenas que su contraparte en la vida real es un 80% de esto. Al terminar de verlo me puse a pensar, hey, yo nunca he aprendido a cómo manejar una bici. Y fue así que este video mío aprendiendo a manejar bicicleta nació. Poco después terminé agarrándole el gusto y por una larga etapa de mi vida, andar en bicicleta se convirtió en un hobby. Salía a manejar casi que diario, subía cerro, trataba de aumentar mi récord de distancia. Incluso uno de los primeros cortometrajes que hice trataba sobre un ciclista. Y todo esto porque un anime me llevó a ello, o mejor dicho, me inspiró a hacerlo. Y es así como creo que hay una categoría no nombrada en este mundillo. Que son animes inspiracionales o pasionales, por decir de alguna forma. El punto es que son animes que se tratan sobre algo real, más comúnmente deportes. Y agarran toda esta parte que es difícil de entender por un espectador que no sabe absolutamente nada sobre el tema. Y por medio de escenas bien logradas, personajes carismáticos y explicaciones que no caen en una explicación aburrida como si fuese una clase. Logran esa magia de que puedas ver, por ejemplo, un anime como Hajime no Hippo sin saber absolutamente nada sobre boxeo. Y aún así gustarte y emocionarte como si fueses un aficionado que ya tiene 5 años gustándole. Es por todo esto que acabo de decir que Quita Tus Manos de Eizuken, o Eizuken porque qué flojera ese nombre tan largo, es un anime grandioso. Narra la historia de cómo Midori, una chica extremadamente apasionada por todo este mundillo de la animación, conoce a Mizusaki. Que está prácticamente en su misma situación. Y además de eso, con su vieja amiga Kanamori, forman un club escolar para realizar su propio anime. Así como los animes que mencioné en un principio, Eizuken hace un trabajo fenomenal para explicar ciertos términos sin que sea algo muy pesado de ver. Y sí, puede que pienses que ya hace tiempo salió Bakuman, que era prácticamente lo mismo, pero sobre hacer manga. ¿Qué es lo que hace Eizuken para diferenciarse de todos estos animes que tratan de este tema? Es que a pesar de que entra en esta categoría como los otros cientos de animes deportivos que existen, al mismo tiempo Eizuken cuenta con detalles que lo vuelven algo extremadamente diferente al resto. Es tan simple como que Eizuken te presenta a personajes realistas con historias creíbles. Midori no tiene un pasado trágico donde su madre murió y sus últimas palabras fueron ¡Haz un anime! No. La motivación de Midori viene de que ella un día viendo anime llega a la realización que muchos de nosotros hacemos aunque sea una vez en la vida con algo que amamos. Nos damos cuenta que eso lo hizo una persona. Darse cuenta de eso le vueló la puta cabeza a la pequeña Midori, que es ahí donde nace toda su motivación, pura y sencilla pasión. También cuenta con un apartado artístico brutal, con un estilo de coloreado relativamente simple para poder concentrarse más en la animación, cosa que más allá de una decisión estética es algo que tiene sentido dentro de la narrativa donde las chicas tienen que sacrificar recursos en la animación para poder sacar adelante su anime. También la ambientación en un mundo con un pequeño aire de steampunk le da un toque fantástico y contrasta con sus personajes e historias realistas. Además de eso está el excelente trabajo de voice acting que se hizo para este anime, ya que hacen algo que hizo uno de mis animes favoritos el año pasado, Beastars, y es que se van completamente el estereotipo de voz de anime y optan por un enfoque más realista. El resultado, un anime que puedes ver sin audífonos en un sitio público sin el miedo de que pienses que estás viendo alguna especie de porno extraña y unas verdaderas voces características para unas chicas de secundarias comunes. Hay una escena en el capítulo 3 que resonó bastante conmigo y es que cuando explican cómo es común entre animadores tener objetos que vayan a animar a la mano para ellos imitar el movimiento y saber cómo lo harán, Yo no dibujo, pero sí estoy metido en esto de la animación Motion Graphic y cuando comencé a ver cómo animar un ciclo de caminata me di cuenta que cuando pones el pie derecho al frente, tu mano derecha va hacia atrás y lo mismo con la izquierda. Y eso fue algo que me voló la puta cabeza, porque nunca antes me había dado cuenta. Pero cuando comienzas a detallar esos pequeños detalles de cómo actúa tu cuerpo ante una acción y detallas parte por parte para tratar de animar las cosas lo más realista posible es que te das cuenta de este tipo de acciones que uno hace por pura inercia. Eizuken es genial. Si dibujas o animas, no importa en qué punto estés, tienes que verlo sí o sí. Si no es tu caso, mira los primeros tres capítulos y ya con eso te bastará para que sepas si te interesa o no. Pero en términos generales, Eizuken fue empezar el 2020 con un buen pie. No solamente rompe moldes de lo que es un anime común y corriente sino que acepta que tiene que enseñarte terminología de animación pero hace hasta lo imposible para demostrarlo con ejemplos extremadamente creativos y sin subestimar al espectador. En pocas palabras, Eizuken se siente como el diario de un director de animación. La animación es genial, el voice acting es creíble y Kanamori tiene un bolso que son como dos zapatos pegados. Y eso es jodidamente genial. Y eso fue todo chicos y chicos, espero que el video te haya gustado. Si de casualidad ya viste lo que va del anime, coméntame qué te parece acá abajito en los comentarios. O si de casualidad hay algún anime que te llame la atención o te dé curiosidad ver o ya hayas visto y quieres que yo lo vea y le haga una review, déjamelo también en los comentarios. Si lo agarro, te terminaré mencionando en el video que haga. También les recuerdo meterse al discorcito, aquí abajito en la descripción tienen el link válido para 10 personas. Si te metes y ves que ya no puedes oye el link ya no sirve, bueno, espera el próximo video donde tendrás de otras 10 personas tendrán la posibilidad. Un saludo a los wise guys que fueron los que me ayudaron para grabar este video. Como siempre chicos, like si te gustó, suscríbete para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.